Para mí, esa persona, nunca le he oído mencionar en ese tipo de cosas, a los otros sí, pero si es en relación a Héctor Félix, es la primera vez que yo le he oído. ¿Debe aclarar, declarar, Héctor Félix, esta imputación del Ministerio? No, claro que sí, y si a él lo están imputando, él debe decir por qué traía o si es verdad lo que están diciendo. ¿Lo dijo el Ministerio Público? Muchas veces los Ministerios Públicos se dejan llevar de los hombros públicos y de las redes, no es así, y nosotros estamos claros, bueno, el lavado, el asunto de ese tipo de delitos. ¿Le consta que un diputado es honesto, por el tiempo que tiene conociendo? Es que la persona que, otra persona que yo vi, sí lo ha oído mencionar, aunque ser honesto, pero a Héctor Félix nunca le he oído mencionar. ¿Pero a quién usted ha hecho mención? ¿Usted ha hecho mención? ¿Cuáles son esos diputados? Otros diputados. ¿Cuáles? No voy a hacer mención porque yo estaría incriminando.